Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva batalla de Draw My Life Antes que nada, como siempre, deja tu like, tu suscripción, activa la campanita, pásate por mi tienda Y sígueme en Instagram ahora mismo, que está todo ahí abajo en la descripción, así que pásate por ahí y deja un buen likeote También comenta que más batallas podemos realizar en próximos vídeos Y hoy amigos, hoy amigos, os traigo la batalla más épica de la historia Splenderman vs Sonic.exe ¿Quién ganará esta batalla de Draw My Life? ¿Quién ganará rápidamente? Ahí abajo en comentarios, me lo podéis dejar y yo voy a echar un vistazo Y a ver quién gana yo, sinceramente, hombre, creo que va a ganar Sonic.exe, la verdad es que tiene todo atrás de ganar Pero a ver qué opináis vosotros en comentarios, así que os dejo la batallita por ahí, el canal de Tic Tac Draw en la descripción Y vamos con el vídeo Era una tarde de principios de verano Becky y Tiffany estaban haciendo un picnic en un frondoso parque Estaban celebrando el final de las clases Habían aprobado todo y estaban muy felices El sol brillaba y no había una sola nube en el cielo Las chicas reían mientras disfrutaban de la deliciosa comida que habían preparado Pero en cuestión de segundos el cielo se oscureció Nubes grises lo cubrieron todo rápidamente y empezó a llover fuerte Las chicas empezaron a recoger La pequeña fiesta se había terminado Vieron un rayo a lo lejos y no tardaron en escuchar un poderoso trueno Se acercaba tormenta Estaban bastante lejos de casa, así que se asustaron un poco Notaron un sonido extraño en su cerebro Tenían la sensación de que el bosque se volvía cada vez más profundo El sonido se intensificó Una sombra apareció entre los árboles, detrás de las muchachas Era extremadamente alargada Se acercó silenciosamente El sonido era cada vez más fuerte en sus mentes Tenían miedo Cada vez estaban más cerca Era Splendor Man O Splendid para los amigos De repente paró de llover El cielo se despejó Y la alegría se apoderó de las chicas de nuevo Volvieron a colocar el picnic decididas A disfrutar de la vida y de la tranquila merienda en el parque Rieron sin parar Becky y Tiffany habían sido víctimas de Splendor Man Que las había premiado con una dosis de felicidad Vaya miércoles de terror más raro, ¿no? Hoy vamos a dejar los Creepypasta de lado Y hablaros de los Happypasta Que vienen siendo lo contrario Son historias diseñadas para alegrar al lector y hacerle feliz Todo creepy que se precie tiene su contrario happy Y en el caso de Slenderman nos encontramos con Splendor Man Su encantador hermano mayor Todos sabemos que Slenderman es un terrible monstruo con forma humanoide Muy alto, de más de 2 metros De piel blanca y sin rasgos faciales Que viste un viejo traje oscuro y lleva corbata Sus manos parecen humanas, pero sus dedos son más largos y huesudos Además tiene tentáculos que pueden estirarse tan lejos como él quiera La anatomía de Splendor Man es similar También tiene una altura desproporcionada Un poco más alto que su hermano Es delgado y tiene la piel cetrina Pero sí tiene cara Dos grandes ojos negros y una gran sonrisa Aunque su traje también es negro Está adornado con divertidos lunares de colores Y una preciosa pajarita roja Y siempre lleva un coqueto sombrero de copa Los tentáculos de Splendor Man tienen cascabeles en los extremos que animan a cualquiera Y en ocasiones lleva un bastón dorado En el mundo del salseo creepy se dice que él y su hermano no se llevan bien Esto es, por supuesto, debido al hecho de que Splendor Man y Slenderman son básicamente polos opuestos Podríamos decir que uno es luz y el otro oscuridad Splendor Man es una criatura que se le aparece a aquellos que han sido especialmente amables con los demás Y que disfrutan de la vida A él le encanta entretener a las personas y hacerlos sonreír Anima a la gente a ser buena y les regala flores y globos Le gusta bailar para mantenernos entretenidos Y si la cosa se anima incluso puede cantar Le encanta ver sonrisas a su alrededor Su principal habilidad es que es capaz de mejorar el estado de ánimo de la gente También puede interrumpir la tecnología, teletransportarse y lanzar purpurina ¿Puede haber mejor superpoder que ese? Como a Slenderman, a Splendor Man nadie puede verlo a simple vista si este no quiere que lo vean Pero no solo eso, sino que es capaz de hacer que unos lo vean y otros no Los orígenes de este personaje están en Youtube Splendor Man nació como una parodia y es creación de Neil Chicherega Un comediante estadounidense, director de cine y músico A pesar de ser un happy pasta, hay rumores de que Splendor Man tiene un lado oscuro Aunque su tendencia suele ser amable Cuando se enfada adquiere una apariencia más aterradora Pero esto rara vez sucede Sin duda la leyenda de Slenderman es una de las más terroríficas y famosas que circulan por la red Pero Splendor Man no se queda atrás y está ganando cada vez más popularidad Recordad que debéis ser amables y buenas personas para que Splendor Man se os aparezca Aún así, tened cuidado, tiktakers Si os adentráis en el bosque y una figura alargada y siniestra se os aparece No os fiéis hasta poder distinguir bien su apariencia porque puede que bajo la sombra Se oculte un ser oscuro y aterrador Al igual que la mayoría de la gente, soy un gran fan de Sonic el erizo Me gustan los juegos nuevos, pero no me importa jugar a los clásicos Todo comenzó en una tarde de verano Estaba tranquilamente jugando en mi habitación cuando escuché al cartero dejar algo en el buzón Paré el juego y fui a recoger el correo Solo había una caja de CD y una nota Era de mi mejor amigo Kyle, no sabía nada de él desde hacía dos semanas La nota estaba como escrita con prisa y ponía Tom, no puedo soportarlo más Tengo que deshacerme de esto Confío en que puedas hacerlo por mí Yo no puedo, él me persigue Si no destruyes este CD vendrá por ti también Es demasiado tarde para mí Destruye el disco, hazlo rápido No se te ocurra jugar, eso es lo que él quiere Simplemente acaba con él Por favor, Kyle Después de leer la nota no entendía nada ¿Estaba Kyle gastándome una broma? Observé la caja y el disco del interior No había nada raro, solo tenía escrito en rotulador negro las palabras Sonic.exe ¿De qué manera me podría hacer daño? La verdad es que me entraron ganas de jugar Ya os he dicho que soy muy fan de Sonic Subí a mi habitación e instalé el juego Cuando apareció el título me di cuenta de que era uno de los primeros juegos de Sonic Todo parecía ir normal Hasta que por una fracción de segundo me pareció ver algo raro en la pantalla de inicio El cielo se había oscurecido El emblema de título estaba oxidado y arruinado El 1991 de SEGA fue reemplazado por un 666 Y el agua se había vuelto roja Lo más espeluznante eran los ojos de Sonic De tono negro y sangrando con dos puntos brillantes rojos mirándome También su sonrisa daba miedo Cuando llego a la pantalla de personajes para elegir Estaban Tails, Knuckles y el Dr. Robotnik Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando Quiero decir, ¿Cómo se puede jugar con Robotnik en un juego de Sonic clásico? En ese momento me di cuenta de que estaba jugando a un juego hackeado Me animé a seguir Elegí a Tails y al seleccionarlo El juego se congeló durante unos 5 segundos y oí una risa escalofriante Empecé a jugar e hice que Tails empezara a correr como lo haría en cualquiera de los juegos de Sonic clásicos En un terreno plano y unos cuantos árboles Al rato vi pequeños animales que yacían muertos en el suelo sangrando Tails tenía una mirada triste y la música empezó a ralentizarse Seguí avanzando con Tails pero se le notaba afectado Subiendo por una colina apareció Sonic apoyado en un árbol Tenía los ojos negros y una sonrisa maligna Tails parecía realmente asustado La pantalla se volvió negra durante unos 7 segundos Y apareció un texto blanco formando un mensaje ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Pero qué estaba pasando? Tails volvió a aparecer en pantalla Tenía mucho miedo Se dirigió a mí con cara de terror Quería que lo sacase de allí Así que empezamos a correr De repente escuché la risa escalofriante de nuevo Y Sonic apareció con los ojos negros y rojos Seguí corriendo con Tails pero Sonic no dejaba de perseguirlo volando Hasta que lo atrapó Se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedase en negro Y escuché un grito Y volvió a aparecer un texto Eres demasiado lento ¿Quieres intentarlo de nuevo? Aunque no quería, tuve que seguir jugando Esta vez elegí a Knuckles Escuché de nuevo la risa y un mensaje apareció No puedes correr En este nivel el cielo era rojizo y el suelo metálico Knuckles me miraba asustado al igual que Tails antes Empecé a jugar Pero la risa desesperante volvió Sonic apareció justo delante de Knuckles con esos ojos diabólicos En una pixelada nube de humo negro A Knuckles se lo veía desesperado Intentó defenderse pero Sonic lo atrapó La pantalla se volvió negra y se escuchó el grito ¿Qué es lo que estaba pasando? Me asusté de verdad y decidí dejar de jugar El juego me había agotado así que me quedé dormido Pero rápidamente una inquietante pesadilla arruinó mi descanso Podía oír los gritos de Knuckles y Tails pidiendo ayuda ¿Los había abandonado? Me llené de valentía y empecé a jugar de nuevo Cuando inicié ya solo se podía seleccionar a Robotnik Esta vez la pantalla era una especie de pasillo de paredes de color púrpura Había velas que emitían luz rojiza y salpicaduras de sangre en la pantalla Comencé a correr con Robotnik No parecía nervioso como los otros dos Según avanzaba las paredes se volvían cada vez más oscuras Las velas pasaron a emitir una misteriosa luz azul Y la horrible risa sonó de nuevo Ya estaba aquí Sonic apareció justo enfrente de Robotnik Esta vez parecía mucho más real Tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto Y sus ojos grandes lloraban sangre Me paralicé de miedo Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle Habían desaparecido por culpa de este macabro erizo Yo tenía que ser el siguiente Vi como el hiperrealista Sonic se abalanzaba sobre la pantalla Venía hacia mí La pantalla se volvió negra En ese momento casi me desmayé Y apareció un último texto en negro ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa maniática sonó como si Sonic estuviera justo detrás de mí Apareció la pantalla de inicio con Tails, Knuckles y Robotnik acabados Lloré por ellos Estaban atrapados para siempre en ese juego maldito Intenté sacar el juego del ordenador Pero no fui capaz Escuché una voz como un susurro Trata de mantener esto interesante para mí, Tom Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz Y lo que vi me hizo gritar Sentado en mi cama Había un peluche de Sonic Sonriendo con manchas de sangre en sus ojos Bueno, pues yo creo que sinceramente ha ganado Sonic.exe Aunque Splendor Man... No está del todo mal, ¿eh? No está del todo mal Yo creo que una batalla en la real life Podría ser bastante interesante Bastante épica, de hecho Pero bueno, yo creo que ha ganado Sonic.exe Déjame tú en comentarios quién crees que ha ganado esta hermosa batalla Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, un abrazo Bye